Estimados vecinos de Purral, la Municipalidad y el Área de Salud Goicochea 1 comunican que este martes 22 y miércoles 23 de febrero habrá un vacunatorio de COVID-19 en el Salón Comunal de los Cuadros, aplicación de primeras, segundas y terceras dosis a personas mayores de 12 años, de cualquier área de salud, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.